Báscula de baño digital Weight Master 400 libras por Oceri con IMC y detección de diferencia de peso, ZB21W, blanco, 1. IMC con detección diferencial de peso al instante muestra su IMC, índice de masa corporal, el peso actual, y su cambio de peso neto desde su última weigh-in. También calcula tu peso neto de cambio del promedio de sus últimas 3 y 7 weigh-ins para ayudar a proporcionar una amplia la comprensión de su peso. Peso exacto medición de seguimiento con memoria de 7 días por su peso una vez al día, la Oceri Weight Master te permite ver cómo a tus actual cambios de peso desde el día anterior, el promedio de los últimos 3 días y la semana anterior, todo en una LCD inteligente con tecnología de alerta en color. LCD inteligente con tecnología de alerta de color para los usuarios que quieran centrarse en la tendencia su peso en lugar de los números reales, esta escala muestra su cambio de peso en color, con una iluminación verde para pérdida de peso y rojo para el aumento de peso, proporcionando una forma visual de información intuitiva para que puedas ver si su peso es marcan tendencia arriba o abajo día a día, durante los últimos 3 y 7 días. Resistente y perfectos resultados realiza y muestra todos los cálculos en la LCD de la báscula sin sin chin complicadas ni fallos de conexión de datos como una más caro inalámbrica y Bluetooth alternativas. Construcción de calidad, capacidad líder y tecnología de inteligencia integrada pesa hasta 400 libras con auto-recognition para 5 usuarios en casa, en la oficina, o en el gimnasio. Calibra automáticamente con la tecnología Step-On y Auto Powers apagado. Hecha de vidrio templado, resistente y equipado con patas antideslizantes y antiarañazos que no dañan el piso. Opiniones destacadas de los Estados Unidos Muy bonito, muy recomendable. Me encanta esta báscula, me encanta como me dice hasta décimas cuánto peso he perdido y cómo calcula mi IMC. Simplemente dígale su altura y haga un pesaje inicial y se acuerda de usted. Es muy fácil de leer. Estaba tan contenta con esto que compré una balanza de alimentos del mismo fabricante Oseri, que también me encanta. Estaba tan contenta con esto que le hagan a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!